Spinning Cerebral Una manera sana de informarte Spinning Cerebral Acelera tu mente y llénate de energía Iniciamos Amigos de la Comarca Lagunera, una vez más en la cabina de la Ibero, de la Ibero de Torreón Y en su espacio de Spinning Cerebral, unos minutos para platicar sobre esto que es información, información para la salud Y como siempre en la cabina, Jorge Caballero, instructor del gym de la Ibero, de la Ibero Torreón Gracias por acompañarnos Jorge Muchas gracias por la invitación Hoy hablemos ahora sobre este gimnasio de la Ibero Hemos hablado de las actividades, de los ejercicios, de los niveles, de lo necesario para empezar con rutinas de ejercicio en nuestra vida Pero no hemos hablado del gimnasio, de la universidad ¿Qué podemos hablar del gimnasio? Bueno, el gimnasio ya tiene, cumplimos en agosto dos años Tiene su área de fortalecimiento de máquinas, de muy buena marca de máquinas Tiene su área de bicicletas estacionarias y su área cardiovascular Y tiene su área de peso libre Pero creo que el plus, no porque yo lo diga, el plus es que la instrucción es, creo que la adecuada Porque, no sé, yo soy mucho de la idea de que grandes gimnasios no hacen grandes deportistas El gimnasio es pequeño, pero creo que tenemos más atención con los alumnos ¿Qué les ofrecemos? Pues que cambien su vida Les ofrecemos a los alumnos que incorporen todo lo que tiene que ver con el ejercicio Todos los beneficios del ejercicio Y que se despeguen del tabaco, se despeguen de las presiones Que se despeguen de todo eso y que agarren un estilo de vida mucho más sano Les va a ir mejor Me ha tocado como profesor de la universidad Tener estudiantes en la materia de radio, que es la que damos Que mis mejores alumnos, la mayoría son los que están integrados a alguna rutina O cultural o deportiva Se adquiere mucha disciplina Son muy entrones, son muy creativos Y tienen una manera especial de entrar Son más comprometidos Son más comprometidos Esto es lo del ejercicio Sí, claro, yo lo he leído en algunas cosas Lo he comprobado con niveles de testosterona alto Normalmente los niveles de testosterona alto Que es una hormona que producimos en grandes cantidades los hombres Que implica mucho que ver con el temperamento El ejercicio tiene esa particularidad Que segrega ciertas endorfinas Que al momento de hacer ejercicio te da cierta calma Puedes ver las cosas bajo otro prisma Yo creo que si tú pudiéramos hacer una encuesta de la gente Que hace una actividad física Estoy hablando de natación, lo que fuese No propiamente en un gimnasio Son gente que son menos agresivas Menos agresivas Y que proponen más cosas Que tal vez a lo mejor no saben escuchar mucho Porque son personas que pueden a lo mejor Tener más activismo Son más movidas Y volviendo a lo de la testosterona Que va muy relacionado con el enojo Y con el malestar Creo yo que también son gente Que son más tolerantes también Saben llegar Les gusta llegar primero Ya saben si participar mucho Y estar ahí Pero también los retos Y yo cada vez me he dado cuenta Que los mejores lugares Para poder conocer una persona Es en los gimnasios Porque Como le he dicho yo A muchos alumnos aquí No vas a encontrar una persona En un antro a las 3 de la mañana Que sea realmente alguien Que tú estés buscando Y en un gimnasio sí Yo creo que ahí sí puedes encontrar No a tu media naranja Pero sí puedes encontrar Alguien interesante Claro Y entrenar en pareja Es increíble Ah muy padre Es muy bonito Jorge gracias por acompañarnos En esta cabina de la Ibero En un mejor momento Tendremos una oportunidad Para seguir platicando Sobre todo esto ¿Qué te parece? Muchas gracias por la invitación Aquí estamos Spinning cerebral Spinning cerebral Una manera sana de informarte Spinning cerebral Acelera tu mente Y llénate de energía Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!